Muy buenas amigos de WP Costa Rica, acá estamos de regreso con ser leyenda Emiliano Urena en la Perla Tica Bueno, podemos recordar la última temporada, fue un rotundo fracaso Ya que no pudimos obtener el título, tampoco la Copa FA Quedamos fuera de ella Y bueno, lastimosamente no pudimos entrar a Champions tampoco Y nuestra competición europea para esta temporada En la Europa League Pero vamos con todo por esa competencia Y de momento se nos viene el primer partido, una visita ante el West Bromwich Albion Un partido duro Y acá se venía, bueno, el equipo caza con este centro Y bueno, nuestro arquero ahí la agarraba, pero se le soltaba increíblemente Acá estaban las primeras opciones, amigos, de la Perla Tica Ojo a este pasecito Cabezazo de nuestro delantero, bueno, a manos de Foster Que tranquilo, se le dejaban sus manos Acá estaba jugada con Coutinho Se hacía un entrevero, disparo Y qué parón del arquero Bueno, empezó con todo el Liverpool Empezó con todo, pero acá seguía el acecho La Perla Tica abría por el lado izquierdo Su compañero se equivocaba Pero la Perla Tica no podía continuar con ese balón en sus pies Acá está esta otra, la Perla Tica Se anima al disparo y... Por poquito, la verdad que yo la vi adentro de ese balón La ilusión óptica ahí me traicionó Ojo acá Que buen control de balón Y de una vez se quitó a los dos Bueno, esto se merecía hacer gol increíblemente Pero bueno, se le niega en su primer partido el golcito al Miliano Acá está el centro, tiro de esquina Este cabezazo muy noble Y el arquero con la mirada lo manda afuera Sacaba la primera parte, cero por cero Dejó buenas sensaciones, sinceramente Emiliano un poco suelto, bastante Después de la pretemporada Todavía los jugadores están duros Y Emiliano está con ganas, ganas De colaborar al equipo en su primer partido Para obtener una victoria Ojo acá que ahí saque manos Acá se le pasan a este compañero Pero la Perla Tica la pide Se abre espacio, disparo Uy, por fuera Que sí Si la direcciona un poquito a la derecha Caía en el puro ángulo Pero se venía el equipo del West Bromwich Alvio, el centrito Bueno, poco Poco tibio este equipo Uno que otro centro por ahí No nos hizo mucho daño Creo que estuvo más que todo acá La clave en que Nosotros no definimos, sinceramente Porque habíamos tenido buenas opciones Ojo, esta es la Perla Tica Que le queda a Coutinho Pero toda la jugada la elaboró Perdón Emiliano Brenes Como se fue Todo el mundo detrás de él Pero el hombre ahí seguía Con el balón en sus pies Acá está la jugada clave Pero También hay que abornarle ahí Al paragón del arquero Bueno Se iba al tiro de esquina Y antes de que Bueno, terminara el partido Acá se venía Tiro de esquina Cabezazo Emiliano Y por fuera Bueno Se desperdiciaba una ocasión Que era buena Y era Era un momento Importantísimo Para ver Para haberla mandado a guardar Era el triunfo Prácticamente Agónico Bueno Queda una jugadita Más al 86 Tiro libre Pero muy suave Ojalá que pronto ya A la Perla Tica La pongan a tirar También bueno Tiros de esquina O tiros libres Ojalá penales En algún momento Tiene que ganarse Con bastante trabajo Ese derecho Y demostrar que Él está apto Para esos cobros Bueno Acá se terminaba el partido Emociones Sí, bastantes Pero bueno No nos servía a nosotros Solo un puntito En nuestra primera presentación Sí Estábamos de visita Pero aún así El Liverpool Esta temporada Tiene que ir por todo Porque no hay mucho margen Para Para seguir Desprendizando temporadas Más allá de que No queda mucho tiempo El P2017 Y Emiliano Uriene Lo sabe Acá está Un poco Bueno Le apodan el huracán Emiliano Uriene En Liverpool Se venía el segundo partido Middlesbrough Este equipo Hace poquito Creo que estaba En segunda división Estadio Riverside Ahí estaba La Perla Tica Haciendo Su preparación Pensando Visualizando Ese golcito Que diera el gane Aquí estaba La afición También La afición local Por ahí Algunos Aquí estaba Parte de la afición Del Liverpool También que acompañó El equipo El equipo Caza Casi No la clava La verdad que Fue un susto tremendo Acá con esta primera ocasión Y nuestro arquero Bueno dichosamente La ve pasar de lejitos Pero que cerca Que anduvo Amigos Que cerca Ojo acá Ojo acá de nuevo Pasecita A profundidad Que hacían Nuestros defensas Centrales Bueno estaban En otras Estaban viendo Para el Cipresis Y el Bueno nuestro arquero Se enojaba Con total razón Ojo acá Un compañero nuestro La roba Emiliano Brenes Para Sturridge Y era Coutinho El que la mandaba A guardar Amigos Golazo 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 Liverpool 1 por 0 Brannagan Ah no perdón Era Brannagan Pensé que había sido Coutinho Pero no Fue Brannagan Amigos El que la mandó A guardar Pero todo surgió De los pies De Emiliano Brenes Vamos a ver La repetición Con calma Ahí si está Coutinho Celebrando con sus compañeros Y es que Aquí en esta jugada Ojo acá Creo que El mismo Brannagan Es el que la roba Se la sirve a Emiliano Emiliano a Sturridge Sturridge a Brannagan Jugada de 4 Pasecitos Y bueno Adentro Que bueno Que bueno Merecíamos Con semejante jugada Merecíamos el golcito Que bien Brannagan A este jugador Salió de la nada Bueno y respondió A la hora buena Ojo este pasecito Para la perla tica La controla Se quita Bueno no Pasó Ahí a profundidad Con Sturridge Pero le faltó Un poquito Más de De potencia En ese disparo Lastimosamente Bueno la perla tica Hacía Ya Sacando La casta Quería demostrar Que estaba para más En esta temporada Que quiere ser titular Indescutible Pero Sturridge No pudo definir De excelente manera Bueno Pero estábamos arriba En el marcador Eso si En 15 minutos Era el momento Idóneo para sentenciar Esto Pero el rival Empezaba de a poco Ahí a reaccionar Ojo Media volea Y a manos De nuestro arquero Otra más De Emiliano Brenes Que habría acá Con Coutinho Coutinho Emiliano En el disparo Disparo Y bueno Lamentablemente Amigos Lamentablemente Bueno Buen Buen remate Con buena potencia Pero la dirección De la perla tica No fue la mejor Y bueno Se va Se va El tiro a esquina Ahí nos restrejaban En la cara Al arquero Esa buena tapada Acá estamos En 29 minutos Ese Globito Al área Ahí bueno Por poquito Por poquito No pasó a más Acá está La perla tica La perdía Bueno La perdía Nos comprometían Ojo El disparo De afuera Pero Nuestro arquero Estaba ahí Tranquilo Cero por uno Todo eso En el marcador Y acá estamos En la segunda parte Ojo Esta Por el lado derecho Disparo Y nuestro arquero Se deja al balón Estaba llegando mucho El rival Sinceramente El middle Ojo Acá La roba Nuestro compañero Sturridge Emiliano La perla tica Se va Se va Pasecito Para Coutinho Y para Otro arquero Amigos Esa La vida Adentro Esa Se merecía Hacer gol Ojo Esto Tiro libre La baja Emiliano Medio Voltita Disparo Pero La dirección De la perla tica Está fallando Todavía le falta Un poquito más De partidos Más rodaje Para que la perfeccione Pero Su técnica Su habilidad Su drible Está intacto Ojo Este disparo Y no El destino No quiere Que Emiliano Grendez Anote Todavía En esta temporada Y acá Estamos Ojo Amigos Bueno Llegó El momento Triste Del partido El momento El momento No hay palabras Para escribir Esto Tan buen partido Que teníamos Los tres puntitos En el bolsillo Y Stuani Nos saca Dos puntitos Del bolsillo Y se deja Uno para su equipo Porque esto Iba a quedar Uno por uno Al epílogo De este encuentro Bueno No lo podíamos creer El equipo Estaba En shock Estallado Al estadio Riverside Y es que vamos a verlo Jugar con más calma Ojo aquí Es nuestro defensor Se la pegó Ahí Al jugador Del Middlesbrough Nuestra defensa Se duerme Y bueno Fue mejor La definición De Stuani Que pone esto Uno por uno Bueno Podemos Podemos hablar De merecidos Sí Porque bueno Este equipo En la segunda parte Atacó más Al final De la primera parte También Estuvo atacándonos Bastante Emiliano Grendez Bueno Se iba Se iba de cambio Por Milner Pero Bueno Ya esto iba a terminar Así En la jornada 2 Acá Otros resultados Por acá Podemos ver Que el United Ganó 2 por 0 El Chelsea Empató con el Arsenal Partidazo Ojo El Tottenham Perdió su encuentro También De momento El Burnley El Burnley Sorpresivamente Ahí Disputándose Con el United Y otros equipos más En la primera posición Nosotros estamos Onceavos Con dos puntos Pero bueno Dos visitas Dos puntitos La primera No duele tanto Pero esta sí Porque Pudimos haberse sentenciado Pero bueno Fue más trágico Lo que nos pasó Al final Que nos queda Experiencias Para más adelante Se venía el tercer partido Amigos La tercera jornada Por fin Íbamos ya A jugar en nuestra cancha En el Anfield Para mí El mejor estadio De este PES 2017 Ojo El disparo La perla tica Estaba con sangre En el ojo Estaba con Ganas de revancha Pero bueno No podía Lo ha intentado ¿Cuántos remates Ha hecho En estos tres partidos Bajito Ocho Diez remates Ha hecho la perla tica Pero la dirección Está pasando Una mala jugada Pero está colaborando De otra forma Ojo acá Cómo se ve La perla tica Al costado Disparo Centrito Y bueno Ojo este Ojo el disparo En la segunda jugada Bueno se va por fuera Pero pegaba un defensor Esto era tira de esquina Bueno la perla tica Eso sí Se ganó los aplausos De la hinchada Del Anfield Esa corrida Prácticamente ahí 50 metros Que se pegó Ojo acá Otra Emiliano Brenes Se iba Se iba Se iba Pasecito Y acá Uy Y por poquito Coutinho Se la pone al compañero Y no No pasó a más Por fin Sonhampton Reaccionaba un poquito Pero ojo acá El disparo Uy Vale más que nuestro arquero Estaba atento Porque si no Nos clavan injustamente El 1 por 0 Pero bueno Acá amigos Vea Vamos a ver un ejemplo Ya la impotencia Que ya está teniendo La perla tica Nunca hace esto Codazo Anti fair play Estos son muestras De desesperación Porque no puede anotar Ya finalizando La primera parte Se va la perla tica Abre por el lado derecho Globito Por acá Era saque de manos Dice ahí El señor juez La perla tica La pedía Y ojo acá amigos Disparo Uy para ¿A dónde el arquero? Que lástima Que lástima Esto Hubiera sido Es que como les digo amigos O sea Hemos Bueno La perla tica Ha rematado Bastante a Marco Pero Ay Siempre van como Teledirigidos Los disparos Al arquero Y acá estamos En la segunda parte Ojo la perla tica Se iba Se iba Quería Quería ayudar Al equipo Aunque no pudiera anotar A él Pero quería ayudar Con el triunfo Con los 3 puntos Y lamentablemente El centro no pasó A más Ojo esta Jugada a la contra La perla tica Se iba Por allá Por el lado derecho Pero el compañero opta Por el lado izquierdo Centro Que bueno No pasó a más Pero la perla tica No es egoísta Se la pasó de nuevo A este compañero Centrito Ay Increíble Increíble Sturridge Creo que fue el que La desperdició ahí Pero Qué buena Qué bueno este robo Emiliano Brenes De nuevo Bueno Es que no quiere entrar Amigos No quiere entrar Disparo Y salía Sentenciado De cambio Y se viene Origi Que va a ser Partícipe En algo importante Próximamente Vemos la jugada Entre Vero Y el golazo De Origi Estalla Al anfil Bueno Emiliano Brenes Salió bravo Si salió molesto Cualquier jugador Quiere jugar siempre Pero este cambio Algo que En lo cual Emiliano Brenes No estaba de acuerdo Surgió Y terminó En algo muy bueno Como fue el gol Ojo la jugada Al centro El arquero El arquero Como que la toca Ahí Titubeó Pero Origi Estaba atento Y la mandó A guardar Que ya Origi había sacado Un disparo Ahí anteriormente Esta maniobra Es buenísima Como se quita A dos jugadores Ahí en pocos centímetros Y quedó en posición Para hacer un buen centro Y Origi La mandó a guardar Bueno Excelente Uno por cero Amigos Ya Pero Que nos había pasado En el partido anterior Nos dormimos Y nos empataron Y bueno Si no fue acá Por nuestro arquero Este tapadón Significa un gol Amigos Esto significa Lo mismo que hace Un delantero Adelante Goles Fue un tapadón Ojo acá Como la teja El equipo Visitante Nuestro equipo Solo la vía La vía La contemplaba Este pase Aquí es mortal Pero estaba atento Nuestro arquero Aguantó Y tapadón Increíble Que bien Que bien Arquero Ojalá que siga así Pero bueno Ya en el epílogo En la zapriora Diríamos aquí en Costa Rica Este Se vino este disparo Y otro tapadón Pero bueno Por fin Pitó el señor referee Ya respirábamos Más tranquilamente Origi El jugador del partido Nos daba tres puntitos O sea Ya teníamos cinco Lo bueno es que no hemos perdido Pero bueno Hubiéramos empezado De una mejor manera El United Sigue ganando Y ahora si El Manchester United Es el líder Indiscutible Acá de la Premier League Nosotros Estamos en la posición Nueve con cinco O sea Estamos a cuatro Ellos Pero solo a dos Del Burnley Ojo Y si podemos ver Y si podemos ver amigos Los equipos Encima nuestro Por delante Solo el Everton Es un equipo Que sabemos Que puede aguantar Más fechas O sea Si empezamos a ganar Prontamente Podemos acercarnos Rápido A esta posición dos Amigos Amigos En el próximo episodio Se viene ya el debut En la Europa League La primera fecha En la fase de grupos Estamos emocionados Por llegar pronto a este partido Gracias amigos Por apoyar la serie De verdad Todos Nos vemos en un próximo capítulo Pen nos une Pura vida Chao